esta es la receta que vamos a preparar el día de hoy un rico pan sabor mocha súper delicioso bien fácil de hacer muy suavecito un pan bien húmedo una manera muy práctica de hacerlo ojalá que este sea uno de tus favoritos para que lo agregues a tu lista de panes para pasteles créeme que queda delicioso y lo mejor de todo es que es muy fácil de hacer un sabor riquísimo nada empalagoso lo puedes ocupar para pasteles secos pasteles húmedos o para pasteles mojados espero que la receta te guste ojalá que te animes a prepararla si la llegas a hacer déjame saber en comentarios gracias por ser parte de nuestro canal gracias por estar aquí sólo quiero que veas mira cómo se ve la miga por dentro muy húmedo delicioso te invito a que sigas viendo el vídeo para que veas cómo lo vamos a preparar y qué ingredientes vamos a necesitar hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien yo soy pati suastegui bienvenidos a mi canal en el transcurso del vídeo te estaré compartiendo algunos tips alguna información que te puede servir si tú te dedicas a vender pasteles o quieres empezar a vender pasteles bueno aquí te compartiré alguna información que tal vez pueda ser de gran ayuda para ti te invito a que sigas viendo el vídeo y no te pierdas ningún detalle de él porque tal vez aquí se resolverán algunas de tus dudas vamos a necesitar una taza y un cuarto de harina todo uso una taza y tres cuartos de azúcar una y media tazas de harina para hot cakes una y media tazas de aceite vegetal una y media tazas de leche evaporada si no quieren utilizar leche evaporada pongan leche regular pero la leche evaporada siempre le da un sabor más rico al pan concentrado de moca yo estoy utilizando de esta marca porque me encanta solamente voy a ocupar una cucharada si no tienen concentrado de moca pueden agregar más licor de café o más café solo una y media cucharadas de royal 7 cucharadas de leche en polvo un cuarto de taza de cocoa esta es cocoa sin azúcar un cuarto de taza de licor de café yo en esta ocasión no tengo licor de café pero voy a utilizar este que es como digamos el original les recomiendo mucho este ya que tiene un sabor delicioso y si me van a preguntar que si el pan sabe a licor o se lo pueden dar a los niños claro que sí ya que una vez horneando se el pan el licor se evapora y no hay ningún problema dos cucharadas de café soluble instantáneo 6 huevos grandes y mi molde de un cuarto de plancha en la cajita de descripción les dejo medidas en centímetros y en pulgadas solamente por la parte de abajo puse un poco de aceite en spray y le puse papel encerado alrededor no ponemos nada para que la mezcla se adhiera muy bien al molde y nuestro pan no se reduzca para este momento ya debe de estar precalentándose su horno a 350 grados fahrenheit de la leche que tengo aquí voy a agregar un poquito en un trastecito y la voy a llevar a entibiar al microondas y aquí vamos a disolver nuestro café miren ya tengo aquí la leche ya está caliente de hecho se calentó un poquito de más pero no importa para el momento que la vamos a utilizar ya se enfrió vamos a agregar las dos cucharadas de café esta es la medida que estoy utilizando la de 15 mililitros table spoon de 15 mililitros y vamos a disolver muy bien y lo reservamos este concentrado de café lo puedes hacer con anticipación y te dura hasta 5 días en el refrigerador vamos a agregar aquí el queso al tazón de la batidora al principio del vídeo no lo dije pero vamos a utilizar tres cuartas partes de un queso filadelfia de 226 gramos y una taza y tres cuartos de azúcar ponemos a batir a velocidad alta hasta que se integren muy bien los dos ingredientes en la cajita de información te voy a dejar los ingredientes las cantidades exactas y la medida del molde en centímetros y en pulgadas también te voy a dejar el link de otras recetas que tal vez te pueden interesar en este punto deje batir tres minutos ahora voy a agregar los huevos y voy a poner a batir por un minuto más aquí batimos por un minuto más o hasta que se integren muy bien todos los ingredientes y estamos batiendo a velocidad alta paro la batidora para raspar un poquito las paredes para que el queso se integre muy bien y no quede por la parte de abajo y se sigue batiendo en este pan lo único que queremos es que se mezcle y se bata muy bien el queso crema el azúcar y el huevo ya cuando agregamos los demás ingredientes solamente es cuestión de integrar y vamos a apagar la batidora una vez que ya se integraron muy bien el queso el azúcar y los huevos ahora sí a velocidad baja vamos a empezar a agregar los demás ingredientes vamos a ir alternando uno a uno la taza con harina el otro cuarto de taza la coco el aceite la leche la leche en polvo por favor no omitas este ingrediente ya que este es el que le da un sabor delicioso a nuestro pan el cuarto de taza de licor de café o en este caso el regular que yo es el que tengo el concentrado de café que hicimos este concentrado te puede durar hasta cinco días en el refrigerador si lo quieres hacer con anticipación la harina para hot cakes en el vídeo anterior te muestro que harina para hot cakes me gusta el resto del aceite la leche y la cucharada de concentrado sabor mocha y apagamos la batidora importante que no sobre batas tu mezcla con una miserable revolvemos muy bien para asegurarnos que todos los ingredientes están muy bien integrados si no tienes concentrado de mocha puedes agregar más licor de café o puedes agregar concentrado de café del que hicimos con la leche evaporada y el mes café la vaciamos a nuestro molde una vez que está en el horno después de 30 o 35 minutos cubrir con aluminio para que no se dore mucho de la parte de arriba y así tal cual se va al horno a 350 grados fahrenheit aproximadamente de 40 a 50 minutos pero cuando salga del horno yo les digo exactamente cuánto tiempo estuvo miren aquí ya salió del horno ya le inserté un cuchillo y ya sale seco ahora lo voy a dejar que se enfríe para desmoldarlo y mostrárselos este pan es ideal para que lo puedas comer solo o también lo puedes ocupar para tus pasteles en un vídeo anterior ya te mostré un sabor diferente que es el sabor a vainilla en la cajita de descripción te dejo el link por si tú gustas ver cómo es que queda y cómo lo preparamos es un sabor delicioso y este de mocha ni se diga también quedó súper rico miren así es como ha quedado nuestro pan ya lo saqué del molde le quité el papel encerado que le pusimos por la parte de abajo y miren así suavecito quedó vean la altura que tiene ahorita voy a cortar un pedazo para que vean cómo queda por dentro anímense a prepararlo yo sé que les encantará es un sabor delicioso la textura del pan es una textura muy húmeda está muy esponjoso no queda nada seco ideal para comerlo seco o para que lo ocupen para sus pasteles queda bien rico aún está un poco caliente pero vean así es como nos queda y ya vieron también que bien parejito no le sale nada de pancita y es un pan muy pero muy rico vean que suavecito está y bien humectado espero que la receta les haya gustado ojalá que la puedan poner en práctica y sea un pan más que agreguen a la lista de sus panes para pasteles o simplemente para que lo puedan comer solo y disfrutar con su familia ahora a continuación pues te voy a mostrar cómo es que yo lo ocupé para un pastel y te voy a dar algunos tips y tal vez aquí se despejen muchas dudas o algunas dudas de las que tú tienes referente a los panes para pasteles cuánta leche se ocupa etcétera bien empecemos aquí yo estoy agregando leche al pan como ven está absorbiendo muy bien no la absorbe tan rápido como un pan esponja porque pues obvio el pan esponja es especialmente para los pasteles de tres leches este pan en lo particular no ocupa tanta leche como un pan esponja es decir si yo un pan esponja de un cuarto de plancha normalmente siempre ocupo de cuatro tazas a cuatro tazas y media en una medida de un cuarto de plancha en este solamente puse dos tazas y media porque porque este es un pan que ya está humectado es húmedo y el pan esponja pues no lleva nada de grasa ni tampoco leche entonces por esa razón el pan esponja ocupa un poquito más de mezcla de tres leches otra pregunta que siempre me hacen cuántas rebanadas salen de esta medida de pastel bien dos panes como este forman un pastel de un cuarto de plancha y se ofrece para 25 personas pero si este pastel lo quieres para un cumpleaños familiar te va a rendir de 25 a 30 rebanadas pero si lo ofreces o te lo piden para unos 15 años o una boda te va a rendir de 30 a 36 rebanadas el precio siempre va a variar dependiendo el relleno y la decoración también si lo rellenas de flan es mucho más caro que si tú lo vas a rellenar con fruta como el que estás viendo ahorita que es un relleno de fresas con crema este relleno de fresas con crema pues sería un poquito más caro que si tú normalmente nada más lo rellenarás con durazno o con fresa me preguntaron también que si este pan no se desmorona al momento de partirlo no para nada lamentablemente cuando yo lo partí no pude tomar una foto o un pequeño vídeo pero créanme que no se desmorona se corta perfectamente las rebanadas salen muy bien y nada desmoronadas aquí como pueden ver yo voy a hacer presión con mis dedos y mi pan se ve que está muy mojado siempre yo hago esto para saber si le hace falta leche a mi pan yo presiono y como ven ahí se hace el charquito de leche y eso quiere decir que está muy bien la altura que tiene este pastel es de 5.5 pulgadas o de 5 pulgadas y media o lo que es igual a 13.97 centímetros la cantidad que utilicé de chantilly para decorar este pastel de un cuarto de plancha fueron dos botes de 946 mililitros cada uno de crema para batir y dos cajas de pudín aquí ahorita les voy a estar dejando la foto para que vean de lo que yo estoy hablando las recetas ya las tengo en el canal como es que yo hago mi chantilly y ocupe esta cantidad ya que fue una decoración muy sencilla al final les voy a mostrar una foto de cómo quedó el pastel estos panes sirven para que los utilicen para pasteles en fondant para pasteles secos pasteles de tres leches o pasteles húmedos aquí ya estamos llegando al final del vídeo si tienes alguna otra duda déjame saber en comentarios y yo trataré de responderte lo más pronto posible aquí el color rojo que yo estoy utilizando para este pastel por aquí te voy a dejar una foto me encanta ese color porque pinta muy bien y no amarga el chantilly la imagen que tiene este pastel solamente es un dibujo cualquiera no es comestible lo puse sobre una base de gelatina y por abajo del dibujo le puse un poco de papel encerado para que no se humedeciera tanto el dibujo aquí te estoy mostrando cómo yo saqué las porciones de este pastel y ve la rebanada ve el grosor para que veas aquí también te muestro cómo es que queda el pan por dentro ve que no se desmorona se ve perfectamente se ve muy firme y al mismo tiempo muy húmedo espero que este vídeo haya sido de tu agrado y si fue así por favor no te vayas sin antes regalarme tu like comparte mi vídeo en tus redes sociales así más gente llega aquí a nuestro canal y de antemano te agradezco muchísimas gracias gracias por haber llegado al final de este vídeo gracias por ser parte de nuestro canal cuídense mucho y si dios quiere nos vemos en un próximo vídeo o en una próxima receta bye